Hola gente soy Chris TheKiller y hoy les traigo una partida de carrera armamentística en GRINN es una partida bastante bastante corta porque el modo cine no la grabé bien pero aún así me gustó porque es bastante movida y me saco bastantes veces las rachas como van a ver la única vez que muero es por irme de una manera salvaje también me había matado al principio cuando ya había sacado el orbital y el furtivo y bueno en cuanto a la clase llevo la pw con cañón largo y las rachas son helicóptero furtivo, orbital y warhawk quería hablarles también sobre el canal y es que próximamente cuando llegue a los 100 suscriptores voy a empezar a subir el Road to Gold y que va a ser sobre la escopeta Remington y también tengo algunas preparadas algunas partidas del modo liga pero eso es ya más tiempo en editarlas y renderizarlas así que será para un par de días para mañana tengo pensado subir el unboxing de la capturadora así que estén atentos y bueno aquí ya se está terminando la partida aquí vuelvo a sacar de nuevo las rachas ahí ven donde los agarran el spawn y termino ya con uno que acaba de aparecer acá a la derecha ahí termino de sacarme el warhawk que al final no lo puedo mandar porque aún está uno en el aire la partida termina 37-2 una partida bastante buena y si les gustó den like porfa y nos vemos en el próximo video